Yo tengo un amigo Y juntos caminamos llevando su amor Mi amigo es Jesús y como Él no hay Me ayuda en las pruebas y conmigo siempre va Mi amigo es Jesús y en Él puedo confiar Muy pronto en las nubes con Él me llevará Y en todos los amigos que tú puedes encontrar Jesús es el amigo que no te fallará Si tú le entregas toda tu angustia y ansiedad Él llenará tu vida quitando tu dolor Mi amigo es Jesús y como Él no hay Me ayuda en las pruebas y conmigo siempre va Mi amigo es Jesús y en Él puedo confiar Muy pronto en las nubes con Él me llevará Mi amigo es Jesús y como Él no hay Me ayuda en las pruebas y conmigo siempre va Mi amigo es Jesús y en Él puedo confiar Muy pronto en las nubes con Él me llevará Muy pronto en las nubes con Él me llevará Muy pronto en las nubes con Él me llevará Muy pronto en las nubes con Él me llevará